Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente De tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte A olvidar nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al riz y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo No hay nadie más que tú y yo Tengo muchas gracias Podemos, por lo que tenemos que compartir !? Tenerlo en la tierra Vámonos a Marte donde nadie vaya a los dos Donde todo es más que tú y yo Donde todo es más que tú y yo Tenerlo en la tierra